Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos Música 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 Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hoy debemos rechazar con fuerza que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mundo, de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Es importante leer los textos bíblicos en su contexto con una hermenéutica adecuada y recordar que nos invitan a labrar y cuidar del jardín del mundo. Música Mientras labrar, significa cultivar, arar o trabajar. Cuidar, significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Iniciemos nuestra Eucaristía cantando. La alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, en este día, en este sábado Vamos a dedicar nuestra Eucaristía Este rito de encuentro con el Señor Hacia nuestros hermanos Vamos a pensar en aquellos que más necesitan Y por eso vamos a rezar esta Eucaristía Jesús Que es modelo de caridad Somos alter Christi Es decir, somos otros Cristos Por lo tanto nos ponemos en esta sintonía Mirar y descubrir el rostro de Cristo Nuestros hermanos Especialmente aquellos más necesitados Y al iniciar nuestra Eucaristía Nos reconocemos pecadores ante el Señor Hoy, perdóname Hoy y por siempre Sin mirar la mentira El vacío en nuestras vidas Nuestras faltas de amor y caridad Hoy, perdóname Hoy y por siempre Aun sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Y Dios Que es un Papá bueno Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios nuestro Cuida a tu familia con incansable bondad Y ya que solo en ti ha puesto su esperanza Defiéndela siempre con tu protección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis Después que el hombre y la mujer Comieron del árbol Que Dios les había prohibido El Señor Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín Respondió él Y tuve miedo porque estaba desnudo Por eso me escondí Él replicó ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol Que yo te prohibí? El hombre respondió La mujer que pusiste a mi lado Me dio el fruto Y yo comí de él El Señor Dios Dijo a la mujer ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió La serpiente me sedujo y comí Y el Señor Dios Dijo a la serpiente Por haber hecho esto Maldita seas Entre todos los animales domésticos Y entre todos los animales del campo Te arrastrarás Sobre tu vientre Y comerás polvo Todos los días de tu vida Pondré enemistad Entre ti y la mujer Entre tu descendencia Y la suya Ella te aplastará la cabeza Y tú le acecharás el talón Y el Señor dijo a la mujer Multiplicaré los sufrimientos En tus embarazos Darás a luz a tus hijos con dolor Sentirás atracción por tu marido Y él te dominará Y dijo al hombre Porque hiciste caso a tu mujer Y comiste del árbol Que yo te prohibí Maldito sea El suelo por tu culpa Con fatiga sacarás de él Tu alimento Todos los días de tu vida Él te producirá cardos Y espinas Y comerás La hierba del campo Ganarás el pan Con el sudor de tu frente Hasta que vuelvas a la tierra De donde fuiste sacado Porque eres polvo Y al polvo volverás El hombre dio a su mujer El nombre de Eva Por ser ella la madre De todos los vivientes El Señor Dios hizo al hombre Y a su mujer Unas túnicas de pieles Y los vistió Después el Señor Dios dijo El hombre ha llegado a ser Como uno de nosotros En el conocimiento del bien Y del mal No vaya a ser que ahora Extienda su mano Tome también del árbol de la vida Coma y viva para siempre Entonces expulsó al hombre Del jardín de Edén Para que trabajara la tierra De la que había sido sacado Y después de expulsar al hombre Puso al oriente del jardín de Edén A los querubines Y la llama de la espada Cisagueante Para custodiar el acceso Al árbol de la vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú has sido nuestro refugio Señor Tú has sido nuestro refugio Señor Antes que fueran engendradas Las montañas Antes que naciera la tierra Y el mundo Desde siempre y para siempre Tú eres Dios Tú has sido nuestro refugio Señor Tú haces que los hombres Vuelvan al polvo Con solo decirles Con solo decirles Vuelvan Y florecen Y por la tarde Se seca Y se marchita Tú has sido nuestro refugio Señor Enseñanos a calcular Nuestros años Para que nuestro corazón Alcance la sabiduría Vuelvete Señor Hasta cuando Ten compasión De tus servidores Tú has sido nuestro refugio Señor Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Y como no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos Y les dijo Me da pena esta multitud Porque hace tres días Que están conmigo Y no tienen que comer Si los mando en ayunas A sus casas Van a desfallecer En el camino Y algunos Han venido de lejos Los discípulos le preguntaron ¿Cómo se podría conseguir pan En este lugar desierto Para darles de comer? Él les dijo ¿Cuántos panes ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron ¿Cuántos panes? Comieron hasta saciarse Y todavía se recogieron Siete canastas Con lo que había sobrado Con lo que había sobrado Sobre lo que había sobrado Sobre lo que había sobrado Sobre lo muy conocido por nosotros Como la multiplicación de los panes La multiplicación de los panes Y tenemos que mirar muy bien ¿Qué es lo que significa Esta acción del Señor? Esto que Jesús multiplica Para su comunidad Es decir, lo que Jesús ofrece Es decir, lo que Jesús ofrece Y fíjense en qué situación Primero Un Jesús que reúne a la comunidad Un Jesús que reúne a la gente Un Jesús entonces Como nosotros decimos Es como un cabureí Pero por qué esto Queridos hermanos Y por qué hay una necesidad Por qué la gente se reúne O por qué la gente va detrás de alguien Porque justamente está necesitando Y porque Jesús sobre todo Está respondiendo a la necesidad De esa multitud A la necesidad de esa gente Este ya debe ser el primer criterio Para nosotros cristianos Para nosotros como comunidad Para nosotros como iglesia Cuando reflexionamos Sobre nuestras comunidades Algunas veces ya es Ñanepeno y tepe O la ñanepomunidad O sea, y estépico la gente Y alguno, ¿verdad? O sea, y coupa y la tupaope Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que comenzar a cuestionarnos Yo le suelo preguntar a la gente ¿Verdad? Algunas veces medio en chiste ¿Verdad? Pero le digo Coapico peime paite Imagina, todo el barrio Peju paite Y coina, todo lo que pertenecen A la capilla Entonces la gente se queda Un poco así asustada ¿Verdad? Champi-chapin Poca-pocampe Y oye, guapu Ape, jamón Etcétera, etcétera Y entonces Eso nos tiene que hacer pensar Un Jesús que reúne a la multitud Un Jesús que reúne a la gente Cuando nosotros somos capaces De atraer a la gente Y solamente cuando Podemos responder La necesidad del pueblo Cuando podemos Responder a lo que Están buscando Con ansias Desde adentro En el corazón ¿Por qué les parece Que el Papa Francisco Insiste tanto en esa iglesia En salida Y hasta ahora No para De repetir Y de subrayar Iglesia en salida Iglesia en salida Pastores Sacerdotes Salgan Iglesia en salida Catequistas Animadores Agentes de pastoral Todos los que estamos Al frente de una comunidad Yo les solía comentar También ¿Verdad? A las capillas O las comunidades Así que me suelen invitar Para las celebraciones Eucarísticas Justamente este aspecto Lo primero que normalmente Este Pude aprender Y yo agradezco también Eso Sobre todo A los Redentoristas ¿Verdad? Porque los redentoristas Tienen este carisma Mi profesor De la parte pastoral Justamente Fue un redentorista Y él Nos hablaba Y nos decía Lo primero Que ustedes Tienen que hacer Cuando van a comenzar Un trabajo En cualquier lugar En una capilla En una comunidad En una parroquia En una diócesis Lo primero Que tienen que hacer Es patear la calle Y yo no entendía En ese momento Lo que significa Patear la calle Más de Dios Estaba pateada La calle Decía yo Patear la calle Y había sido Quería decir Comenzar a recorrer Las calles Comenzar a caminar Comenzar a conocer Donde se reúnen Los jóvenes Donde se reúnen A jugar Volley Donde se reúnen A jugar Fútbol Donde se reúnen Entonces Para hacer Alguna reunión Interesante Que sucede Que sucede En la plaza Que sucede En el barrio ¿Me entendemos? Que lindo que es esto Y esto te anima Cuando uno tiene Esa nueva alma Joven La fuerza Y más todavía Si uno está entusiasmado De Jesucristo Así como Pablo Evidentemente Que esto te cae Muy bien Y bueno Eso es lo que Justamente Yo le suelo decir A las comunidades A las capillas Porque me parece Que si los santos Y toda una congregación Que tiene como carisma Y que ellos Nos enseñan eso Significa Que ese es un llamado De Dios Que puso en el corazón De esa persona Para acercarse Conocer Y lo que el Papa Hoy vuelve a insistir ¿Verdad? La iglesia en salida Vayan Conozcan Vean Incluso Uno va a recibir ¿Verdad? Críticas Va a recibir Incluso Palos Contra esas cosas Pero algunas veces Eso es solamente Porque Hay otros intereses Detrás Incluso Hasta pueden Haber intereses ¿Verdad? Muy personales Muy mezquinos De otras personas Pero eso no nos tiene Que detener Por lo menos Pensemos un poco Porque en la teoría Todos aceptan Esto que estamos diciendo En la teoría Nosotros miramos Y entendemos ¿Verdad? Y si nuestro mismo Papa Nos dice En los documentos Eso está escrito En el documento Incluso ¿Verdad? Incluso Él Agrega más ¿Verdad? Incluso dice Prefiero una iglesia Este Que vaya así Medio cojeando ¿Verdad? Con dificultades Pero que acepte Pero que acepte Esa realidad suya Pero que esté Haciendo el esfuerzo Eso le gusta Al Papa Haga el esfuerzo Luche No es la iglesia Perfecta Y después Encima utiliza Esa palabra Y que no sea Y que no sea Autorreferencial Que no sea Autorreferencial Es decir Que se está mirando El ombligo Yáñan de Ayeba Andi katuíñan de Obeisha Y entonces Aquí este Jesús Que se nos presenta ¿Verdad? Volvió a reunirse Una gran multitud ¿Por qué se reúne Esta multitud Queridos hermanos? Si Nosotros En este momento No llegamos A reunir Al barrio A las familias A los jóvenes A los niños Entonces Tenemos que comenzar A preguntarnos Algo no funciona Estamos enfermos ¿Cuál es nuestra enfermedad? ¿Por qué entonces No estamos produciendo ¿Verdad? Ese llamado Peñemocrui Ayeba y katuíñan Maisha Oñembo ya Yicuá yicuá Mi peñan de Yaro y potá Esto también Nos tiene que hacer pensar ¿Verdad? Del cómo Incluso actuaba Pablo ¿Verdad? Pablo es el gran Evangelizador Que sale Que recorre Que predica A tiempo Y a destiempo A iguñan de San Pablo En todo tiempo Tenemos que predicar Tenemos que anunciar No tener miedo Fortalecerse Pero no hay luego Solamente el miedo ¿Verdad? De que te acepten O no te acepten Sino que aquí Es más bien Una cuestión Entonces De salir De nosotros mismos No seamos cómodos No nos encerremos En nosotros mismos ¿Verdad? Y entonces Ahora vienen también Las dificultades Y los problemas Porque Ana Así como el Papa Cuando vino al Paraguay Dijo Hagan lío ¿Verdad? Hagan lío O sea Muévanse Tienen que comenzar Entonces A mover las cosas Y claro Cuando comenzamos A mover las cosas Después comienzan Este En una organización Dificultades Y problemas Porque necesitamos Esto Necesitamos Esto Me estás Entonces Sacando De mi Confort El Papa Utiliza otra frase No hay que Balconear Dice ¿Verdad? Al estilo Argentino ¿Verdad? Balconear Eso quiere decir En la expresión ¿Verdad? Del Papa Balconear Para nosotros Para poner un poco Dentro de nuestra cultura Se dan cuenta Que el hecho De reunir a la gente Ahora también Estamos armando lío ¿Por qué? Porque como no tenían Que comer Ahí claro Reúno a tanta gente ¿Y ahora qué hago Con esta gente? ¿Cómo les doy de comer? Ellos están aquí Tanto tiempo Ya tienen hambre Y ahora Amán Y Vaya pota Jesús entonces Llama a sus discípulos Y les dice Me da pena Esta multitud Porque hace tres días Que están conmigo Y no tienen que comer Qué interesante Jesús entonces Que les quiere dar de comer Un servicio total Un servicio completo De parte de Jesús Para con la gente Sino que tenemos que responder Responder a todas las necesidades De la gente Entonces no es simplemente Una cuestión parcial La que yo estoy ofreciendo Al pueblo Pero no me tomen literalmente No estoy hablando Ni Jesús está hablando Que aquí tenemos que dar de comer En un sentido literal ¿Verdad? Sino que aquí El dar de comer Quiere decir que nosotros Tenemos que alimentar Toda esa hambre Esa necesidad Del hombre Tenemos que responder A todas las necesidades De las personas O peo to la ña de llana O peo to la ña de llana Y entonces Dice ¿Verdad? Que hace tres días Que están conmigo Y no tienen Que comer Si los mando en ayunas A sus casas Van a desfallecer En el camino Y algunos Han venido de lejos Entonces Jesús también Que ve todas nuestras necesidades Jesús que también Ve nuestras debilidades El volver por el mismo camino Sin que nosotros Le resolvamos Los problemas A la gente Sin que les respondamos A esa ansia A esa angustia Que sale del corazón De la gente Ciertamente que entonces Lo único que estamos haciendo Es que ellos En el camino Van a desfallecer Es decir Ellos No están encontrando a Dios Y no van a poder salir adelante A opear en línea de Jesús Oye preocupa Verad Y algunos han venido de lejos Esto significa entonces El venir de lejos Que hay una necesidad Imperiosa en el corazón De la persona Y quiere decir Que hay una necesidad Interna Imperiosa De ser curado Y de ser sanado Y Jesús se da cuenta De eso Esta persona Que viene de tan lejos Quiere decir Que tiene mucha necesidad Quiere decir Que tiene mucha fe Quiere decir Que quiere ser sanado Los discípulos Le preguntaron ¿Cómo se podría conseguir Pan en este lugar Desierto Para darles de comer? Queridos amigos Esta pregunta Es la que muchas veces También nosotros Nos hacemos Pero es cuando todavía No nos comprometemos Seriamente Con el anuncio Del reino Es cuando todavía Queremos mirar Desde arriba Cuando todavía No nos metemos En serio Entonces Preferimos Preguntarnos Y decirnos O zafarnos Lavarnos la mano Y decir ¿Cómo nosotros Vamos a conseguir En este lugar Que le vamos a dar De comer? Pero esto es Lavarse la mano Para el Señor Esto es Directamente Entonces Quitarse Esta responsabilidad ¿Cómo vamos a hacer Señor esto? ¿Cómo le vamos a dar De comer? Pero actúa De nuevo El Señor Ante Esta cerrazón ¿Verdad? Del corazón Del hombre Esta imposibilidad De mirar Y de darnos cuenta Todavía no estamos Entonces En esta sintonía Del corazón Y del amor De un Jesús Que quiere alimentar Al pueblo A la gente Que nos necesita Entonces a nosotros Y por eso Le está preguntando ¿Ustedes Cómo me pueden ayudar? En cintes Y la heish veina Va es ande Y que tú la aceptemos Y nosotros ¿Qué hacemos? Es más fácil Decir Señor Ellaponde Señor Orendi Katumo Ailaro Yapo Que caiga entonces Un milagro Que caiga el famoso Milagro desde arriba Que el Señor Haga todo Que Dios Haga todo Yo voy a ser Yo voy a ser Un simple Espectador Jesús vuelve a actuar ¿Cuántos panes Tienen ustedes? Jesús nos vuelve a ayudar Entonces En una manera Pedagógica Jesús tampoco Tira la toalla Y dice ¿Cómo es que esta persona No me pueden entender? Jesús no dice eso En este momento Sino que al revés Está buscando un camino Insiste por una parte Insiste por otra parte Y sin embargo El Señor vuelve a insistir ¿Cuántos panes Tienen ustedes? Porque Jesús Podría haber dicho Ah si es cierto Yo sé que no le van a poder Dar de comer Y bueno Eso podría haber dicho Jesús ¿Verdad? Como algunas veces También nosotros Estamos tentados Algunas veces Nos pasa eso Cuando nosotros Vemos que la comunidad No funciona Entonces Bueno No es posible Entonces Entonces Como una reacción Hasta en una forma negativa Jesús sin embargo Dice ¿Cuántos panes Tienen ustedes? Incita Insiste Busca El diálogo Jesús Ellos le responden Siete panes Entonces Él ordenó A la multitud Que se sentara En el suelo Después tomó Los siete panes Dio gracias Los partió Y los fue entregando A sus discípulos Son los discípulos Los que van a entregar Entonces Para que ellos Distribuyeran ¿Cuántos panes No? No 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 Jesús dice Lo partió Y los fue entregando Y te acentúa Y subraya A sus discípulos Para que los distribuyera Queridos hermanos Tenemos que saber Que antes que nada Son los panes Son los pececillos Que tenemos nosotros Quiere decir Nuestra poquedad Porque es poco Lo que tenemos Pero sin embargo El Señor Eso poco Que tenemos Nos está pidiendo Quiere que le entreguemos Y es el Señor Entonces El que multiplica Y ahora Nos pide Que nosotros De nuevo Le ayudemos Pero es con la gracia Y la fuerza De Dios Se dan cuenta Esto quiere decir Generosidad Lo poco que yo tengo Sin embargo Pongo a disposición Del Señor Y es el Señor El que multiplica Entonces Pidiendo limosna No Te dice el Señor Cada uno Tiene que dar Lo que tiene Cada uno Tiene que dar Lo que puede De acuerdo A sus posibilidades Es el Señor El que va a multiplicar Esa gracia Yo recuerdo Sobre todo Cuando comenzamos Recién Con esta cuestión De la pandemia Que habíamos Tenido la olla popular La gente Impresionante Cómo fue ayudando Los que más podían Entonces Fueron dando Muchas cosas Una vez Vino una viejita Y pidió Si se le podía dar Un kit alimentar Entonces Le dimos Le dimos La viejita Llevó Y ustedes saben Que después de un mes Volvió esa viejita Y viene con una bolsita Y viene y me trae Un litro de leche Y miro yo así Va a ir Le manda a mí Una cuña que era ahí Le digo O sea ¿Qué traes? No, a ver un Tengo que ir Para la olla popular Pepe Pérez Cuaco Esa señora Pobre Evidentemente Que estaba necesitando Al comienzo Después cuando tuvo La posibilidad Cuando recibió Por otros lados Algo más Entonces Ella misma Aunque sea Eso poco que tenía Trajo Pensando ¿En quién? Y en los otros En la comunidad En los que tal vez En ese momento Estaban necesitando Más Que ella Eso es como Aquella viudita ¿Verdad? Incluso Para vivir ¿Se dan cuenta Queridos hermanos? Esta es la multiplicación Y esto es lo que el Señor Nos pide Lo poco O lo mucho De acuerdo a nuestras posibilidades Lo importante Es la generosidad El corazón abierto Entonces Hacia los demás Y termino Queridos hermanos Justamente Con esta frasecita Simplemente Hay más para meditar Pero me parece Que esta multiplicación De los panes Con estas ideas centrales Nos pueden ayudar muchísimo ¿Verdad? Para crecer Como comunidad Pero sobre todo Al crecer como comunidad Crecemos nosotros Personalmente Dice Ellos Los repartieron Entre La multitud Queridos hermanos De nuevo Estamos llamados Nosotros A atender A la multitud A atender A la comunidad No estamos llamados Simplemente A ser Autoreferenciales Como dice el Papa No estamos Simplemente Llamados A mirarnos A nosotros mismos Sino que Desde la fuerza Del espíritu Que actúa en nosotros Tenemos que ser Capaces De darnos cuenta De lo que la gente Está necesitando Que así sea Queridos hermanos Presentamos en este momento Ante el Señor Todas nuestras súplicas Y peticiones Respondemos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por nuestra iglesia Para que animado Por el Espíritu Santo Trabaje siempre Con generosidad Y amor Hacia los marginados Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestros pastores Para que hablen Con mayor claridad Sobre la doctrina Social de la iglesia Y se comprometan En ser voz De los sin voz Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestras autoridades Para que impulsen Leyes justas Y defiendan Los derechos De los pueblos nativos Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que sufren Persecuciones Para que estén Fortalecidos En el Señor Y encuentren Apoyo De la comunidad Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Padre de bondad Escucha todas Estas oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Sé como el grano De trigo Que cae En tierra Y desaparece Y aunque te duela La muerte De hoy Mira la espiga Que crece Un trigal Será mi iglesia Que guardará Mis entregas Pecundadas Pecundadas Por la sangre De aquel Que dio su vida Por ella Ciudad nueva Del amor Donde vivirá El pueblo En los brazos De su dueño Nació Sostenido En un madero Sé como el grano De trigo Que cae En tierra Y desaparece Y aunque te duela La muerte De hoy Mira la espiga Que crece Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto De la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Y Dios nuestro Que has creado Los frutos De la tierra Para sostener Nuestra fragilidad Haz que estos dones Se conviertan En sacramento De vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto amaste Al mundo Que le has entregado A tu hijo Para que fuera Nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta Su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca Permaneció indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida Y su palabra Son para nosotros La prueba de tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así Tú sientes ternura Por tus fieles Por eso te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos tu bondad Y tu fidelidad Proclamando el himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Hosanna en el cielo Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que os ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu hijo y renuévanos a todos a su imagen derrama tu bendición abundante sobre el Papa sobre nuestro obispo sobre los demás obispos y todos los miembros de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos crezcamos en la fidelidad al Evangelio que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación acuérdate también Padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios auxiliadora de los cristianos Virgencita de los milagros de Acupé los apóstoles los mártires y todos los santos te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejaron de ti Señor hazme renacer en tu amor déjame nacer de nuevo déjame nacer de nuevo déjame nacer de nuevo oh Señor no importa no importa la edad que tenga no lo tienes en cuenta déjame nacer de nuevo oh Señor oración 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 final Señor que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre Amén y ahora nos dirigimos a nuestra Madre la Virgencita en este sábado que nos bendiga y que nos proteja y que nos auxilie siempre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Queridos hermanos hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias al Señor y que tengan un hermoso fin de semana Quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad de humildad de humildad quiero caminar contigo María no sólo un momento todos los días necesito necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor y a mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida quiero caminar quiero caminar contigo María madre en el dolor y en la alegría tú que fuiste fiel hasta el extremo fiel en la cruz fiel a Jesús y a mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida ayúdanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte queridos amigos ñandellara ñe dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos además con la sección ñandellara ñe responde a tus preguntas les esperamos a todos conozcamos la palabra del Señor no se olviden de activar la campanita y de suscribirse ñandellara ñe yo creo yo creo yo creo en las promesas de mi Dios yo creo yo creo yo creo en las promesas de mi Dios levanto mis manos alabo al Señor yo creo en las promesas de mi Dios levanto mis manos alabo al Señor yo creo en las promesas de mi Dios yo creo yo creo yo creo en las promesas de misericordia de mi Dios yo creo yo creo yo creo en las promesas de misericordia de mi Dios Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo la misericordia de mi Dios Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo la misericordia de mi Dios Yo creo, yo creo, yo creo en el amor de mi Dios Yo creo, yo creo, yo creo en el amor de mi Dios Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo en el amor de mi Dios Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo en el amor de mi Dios Yo creo en el amor de mi Dios Yo creo en el amor de mi Dios